Siento esta atracción Sus ojos dominan mi cuerpo Parece mentira, esta no soy yo Rivales en el instituto compitiendo Y a mi hermana, la guerra al que quiero yo Un desastre inmenso en un juego de dos Intercambia La fiesta, la parixema Confeta y globos y música buena Con mucha gente en rin y en lente vuelas Y los dos mejor que en discoteca Hoy es la fiesta, la parixema Piscina llena y batidos de fresa Siento el fuego, fuego Que ya no puedes apagar Sal del juego, juego A mi no me vas a dañar Tus palabras y arden Pa' que no me van a importar Y sigue matando la gana con botella y mar Y te dejaron un echado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas claro que te iba a esperar No Tú te pensé ahora es mi momento Sacaré lo de dentro Ya no habrá más sufrimiento Es una historia y no un cuento En el colegio soy la mejor Idénticas propuestas somos tú y yo Tan despeinada y mimada Que chasco Idénticas y YouTube Te odian o te aman No hay nadie que lo entienda Fotograma, fotograma Es como un sueño que a ti te convierte en dama Porque eres con hinchables Y un helado super grande Piscinas azules con hinchables Y un helado super grande Prefedura Pasada Muy buenas separadas La bomba funcionada No pan a derrotarnos Luchamos sin descanso El fruto del trabajo Los amorcitos Un maikipazo Oh, eh Batería Un calado en cada mochila Dos baterías externas Pa' que el color verde En lo que me motiva Y sin batería Un calado en cada mochila Por ser yo misma Dices que soy anormal Para el minimal Tengo carisma Oh, ya lo ves Ya lo ves Todo el helado paso en el cortico Reina de YouTube No lo dudes Sigo la multitud Mis amigos Oigan tu actitud Ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes Sigo la multitud Mis amigos Hermanas Todos nos admirarán Paz, amor y bendición Te deseo de corazón Es la nalú que se lleva ahora ¿De qué me hablas? Por eso estás fuera de onda No me des pena Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh José Sero, baby Altas hermanas se enfrentarán Y solo unidas se estenderán ¡Suscríbete!